Muy bien hermanos que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a todos los presentes quiero agradecer este privilegio primeramente a Dios y luego mi hermano Rolando gracias hermano por hay muchos predicadores pero Dios sabrá porque a mí se me dio esta oportunidad de venir a predicar la palabra a este lugar estamos a todos los pastores presentes mis hermanos del grupo creo por primera vez hermana solista creo que por primera vez estamos juntos compartiendo las bendiciones de Dios así que y a todos los hermanos que nos van a ver por medio de la radio verdad este hay un hermano en Estados Unidos que se llama Daniel él siempre está pendiente cuando escucha cultos como el de aquí se sienta en su casa pone la pantalla de 42 pulgadas dice y a ver el culto a gozarse en los Estados Unidos así que pónganse de pies hermanos y vamos a la palabra de Dios yo creo que lo más importante es presentar a Cristo Jesús hermano a los hermanos solistas como se llama el hermano hermano Rudy así es va ahí está eh trajeron biblia hermanos trajeron biblia a ver ante las biblias ante las biblias ah va gloria a Dios porque hay evangélicos que ya parecen católicos hermanos solo llegan se sientan solo faltan que se persinen y se van para la cama siempre traiga su biblia hermano siempre traiga su biblia porque no sea que lo que el predicador está hablando son tonterías y usted va a decir amén a las tonterías que él está hablando cuando usted va a decir amén eso es confirmación de lo que la persona está diciendo así es estamos capítulo 23 versículo 29 del libro de proverbios bendito sea Dios proverbios capítulo 23 versículo 29 proverbios capítulo 23 versículo 29 ya lo tiene estamos va entonces lo leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo por cierto ahí hay una interrogante hay un signo de interrogación bueno no solo uno hay tres entonces dice la primera interrogante ¿para quién ser el hay? ¿para quién el dolor? ¿para quién las rencillas? ¿para quién las quejas? ¿para quién las heridas de balde? ¿para quién el amoratado de los? ojo siéntese y cierre su Biblia por favor no voy a estar mascando chicle aquí en el culto ¿si? hay gente que no demuestra que son cabros hermano ahí están va a demascar chicle en la iglesia va a demascar chicle algunos pasan hasta el altar mascando chicle después que lo mascan lo prenden por eso si usted algún día tiene la dicha revise debajo de las sillas ahí está el montón de chicle prende abajo de las sillas hermano si viene a mascar chicle tráguese la oye una vez y no lo esté pegando en la silla y aprenda a respetar la casa de Dios estamos no vengo bravo así soy si quiere reírse conmigo después del culto nos reímos ahorita no nos vamos a reír muy bien mis hermanos acabamos de leer esta palabra que fue Salomón quien escribe esta interrogante habían como unas cuatro o cinco interrogantes que leímos en ese texto de la Biblia empezó preguntando ¿para quién será el hay? ¿para quién el dolor? ¿para quién las rencillas? ¿para quién las quejas en balde? ¿y para quién el amoratado de los ojos? pero nos vamos a centrar en la primera pregunta la primera pregunta que está ahí en esa interrogante es decir la primera estrofa dice ¿para quién será el hay? ese es el tema de hoy ¿para quién va a ser el hay? hermano yo siempre he dicho esto miren no es que sea tajante pero me gusta esto ser así ordenado si usted no quiere escuchar palabras si usted no quiere escuchar palabras de Dios hágame un gran favor puede salirse pero no me desconcentra el que está a su lado ¿si entendió? porque hay gente que ni escucha y no deja que escuche el que está a su lado no si usted no quiere escuchar pues al final Dios no obliga a ninguna persona a que venga al evangelio él dice si quisieres porque el evangelio no es obligado el evangelio es voluntario pero si usted no tiene la intención de escuchar no escuche pero por favor deje que escuche el que está a su lado ahora si vámonos con el tema ¿para quién será el hay? es el tema de hoy déjeme explicarle esto mi hermano rápidamente me dieron un buen tiempo para predicar la palabra déjeme explicarle esta palabra hay la palabra hay usted la puede encontrar de dos maneras en la Biblia la puede encontrar con H y la puede encontrar como la vimos sin H porque la palabra H es la palabra que casualmente se usa cuando vamos a la tienda y vamos a comprar usted llega a la tienda y compra y de repente usted dice hay tomate hay cebolla hay aceite está usando la palabra hay con H porque esa palabra hay con H es igual hay de haber pero cuando encontramos la palabra hay sin H ahora ya cambia la situación esta palabra hay sin H tiene una expresión de dolor tiene expresión de sufrimiento ejemplo está la hermana friendo aceite en el sartén ahí está friendo aceite y de repente le brinca aceite en el cuerpo como dice estamos entendiendo el mensaje verdad porque si no estamos entendiendo yo tendría que explicar mejor de repente el hermano se levanta todo atarantado a la una de la mañana todo adormitado y va para el baño y se atropieza como dice ojalá y no diga una mala palabra porque esta palabra hay tiene expresión de dolor tiene expresión de sufrimiento pero Salomón él solamente se pregunta hermanos y dice pero para quien va a ser el hay es decir para quien va a ser el dolor pero Salomón solamente hace la pregunta y lo deja ahí pero Dios más adelante nos va a dar la explicación para quien va a ser el hay hermanos y hermanas en la Biblia yo encuentro más de 50 veces la palabra hay tal vez no la vamos a ver todas a lo mejor solo miramos dos o si el tiempo nos permite miramos tres hayes y vamos rápidamente con el primer hay quiero que me acompañe rápidamente y este es para nosotros los predicadores levanten la mano todos los predicadores todos los predicadores uno dos tres cuatro y los demás fíjese que si hay predicadores pero son mañosos hermano por eso y como fíjese que tal vez hoy está la parte aquel que le debe y por eso no levantó la mano porque sabe que le debe y si levanta la mano ya empezaron los hayes vamos con la Biblia vamos con la Biblia primer hay para quien va a ser el hay primera carta de Corintios capítulo 9 versículo 16 vamos rápido hermanos los lectores de la Biblia por favor a manejar bien la Biblia por eso es bueno que usted se memorice cuantos libros tiene la Biblia cuantos capítulos cuantos versículos para que cuando se le dice un libro usted ya sabe donde está por eso cuando pasan esos hijos del diablo endemoniados que dicen llamarse testigos de Jehová agarran a los evangélicos y los envuelven puro taco ¿por qué? porque el cristiano lo que menos hace a veces es estudiar la palabra primera carta de Corintios capítulo 9 versículo 16 y lo tiene ahí está el primer hay vamos rápido y dice pues si anuncio el evangelio que dice no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y que dice y hay de mí si no anunciar el evangelio para quien entonces es este hay para aquel que podiendo anunciar el evangelio siervo amado programadores de la radio yo creo que aquí hay más programadores aparte de mi hermano Rolando les voy a dar un consejo cuando vayan a la radio a predicar aprovechen esos 30 40 60 minutos para predicar no para estar saludando a gente que Dios bendiga al hermano pastor y por qué no lo saluda en la iglesia aprovecha para predicar Dios bendiga a mi vecino tal vez ni se habla con la vecina Dios bendiga a mi vecino salúdela en su casa aproveche esos minutos para predicar la palabra de Dios mientras otros van a la radio oja mi hermano algunos tienen hasta dos horas y ojalá esas dos horas para predicar la palabra para hablar un montón de payasa y algunos mire hermanos algunos atarantados hasta su testimonio cuentan hermanos cuando yo era mundano tenía siete mujeres que me acostaba con la mire hermanos cuántas veces a mi me han llamado me han dicho hermano Rivas por qué no da su testimonio padre bendito hermano y hermana deje de estarse acordando de las marranadas que hacía en el tiempo pasado de que de estarse recordando dice Efesios capítulo 5 versículo 12 vergonzoso es hablar de lo que antes hacían está oyendo vergüenza es que usted hable y se recuerde de lo que antes hacía solo falta que una hermana dé su testimonio y diga cuando yo era bola o que no sé qué tanto porque más los que dan testimonio son hombres si dice el hombre que cuando yo era mundano que me tomaba veinte cervezas y que me acosté con Julana y que yo mataba robaba violaba que asquerosidades hablando en los altares hermanos mire hágame un gran favor si levante la cara no la gache como que fuera pollo con peste levante la cara levante la cara porque Dios nos va a hablar el día de hoy así como a usted le gusta que le presten atención cuando usted esté en el altar preste atención a la palabra hay de usted hay de usted hermano Rolandito hay de ustedes pastores hay de mí si viendo el pecado no lo amonestamos hay de nosotros si vivimos acuchuchando pecado en la iglesia hay de nosotros si por amor a un par de centavitos no señalamos el pecado hay de nosotros los predicadores si estamos viendo el pecado y nos hacemos los tontos porque dos cosas pueden pasar con un predicador o suelta la palabra declara el pecado o se hace el tonto agarra el billete y se va para la casa asustados bien asustados tranquilo no se asuste es que el evangelio hermanos que se predica no solamente bendición y prosperidad es que ese es el problema hoy en día hay muchos predicadores pero algunos son hasta de tres por uno o algunos predicadores son de puño de costales de montones pero solamente predican temas adecuados temas donde la gente se ríe donde la gente goza donde la gente aplaude donde la gente hasta la panza se agarra riéndose de las payasadas que habla el predicador pero son pocos aquellos predicadores que se toman el tiempo a estudiar la palabra para declarar la palabra tal y como está escrita porque a la biblia ni se le quita ni se le pone lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro no podemos hablar solamente de bendición también hay que predicar que la maldición es consecuencia de la desobediencia porque hoy solo te hablan de bendición pero nunca te hablan de la consecuencia de la desobediencia que es maldición hoy solo te hablan de cielo pero son pocos los que hablan de infierno hoy solamente hablan de un Dios de amor pero son pocos los que predican aquel Dios que es fuego consumidor yo he ido a lugares hermanos a predicar créanme hermanos da pena y a veces comprendo a Juanas que dio la vuelta y salió yendo porque a veces hay lugares hermanos donde las iglesias están desordenadas donde las iglesias hermanos están como dicen los muchachos en Guatemala están patas arriba pero yo una cosa he entendido predicador una cosa te voy a decir en el nombre de Jesús aquí no se trata de agradar gente aquí no se trata de quedar bien con la gente aquí no se trata de que la gente te aplauda te dé una palmada y te invita en un agua aquí no se trata de quedar bien con la gente aquí se trata de quedar bien con aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable Dios le dijo a Ezequiel tú predícales la palabra si te escuchan o no te escuchan porque son casas rebeldes pero un día conocerán que hubo predicador en medio de ellos ese es el propósito del predicador usted predique la palabra si la reciben o no la reciben ese va a ser el problema de la gente con Dios en aquel día hay de nosotros si no damos esta palabra a veces las iglesias están llenas a veces hasta adúlteros hay en las iglesias fornicarios en las iglesias el viejo remañoso acaba de dejar a su esposa hoy vive con la amante allá lo tienen parado en la puerta como diácono el viejo resinvergüenza es diácono de la iglesia pero también tiene un equipo de fútbol menos amenes y más carotones 714 de salmos dice que a muchos el diablo los tiene embarazados de pecado y mientras el diablo los tiene embarazados de pecado hay pastores y predicadores que se les ha metido espíritu de comadrona si porque ahí los tiene el diablo embarazado de pecado y el pastor en vez de hacerle abortar ese güiro espiritualmente hermano en vez de darle la palabra para que aborte ese güiro ahí está el predicador sobándole la panza a los pecadores sobándole el pecado seguí adelante hermanita seguí adelante aunque tengas dos maridos seguí adelante si seguí adelante pero vas para el infierno seguí adelante hermanito seguí adelante solo eso se escucha en las campañas seguí adelante seguí adelante mire yo no sé para qué me traen a predicar hermanos si no quieren que predique para el segundo culto me avisan yo agarro el carro y me voy para la casa pero esta palabra la van a escuchar el día de hoy ¿para quién será el hay? el hay va a ser para aquella gente que ve la pala que ve el pecado tiene la pala por eso Jesucristo dijo en el evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 47 hay de aquel siervo que habiendo conocido la voluntad de su señor y la conoció pero no la puso en práctica éste recibirá más azotes hay de usted pastor que sabe la biblia y no la predica porque hoy en día la mayoría son teólogos y gloria a Dios por la teología no estamos en contra estamos a favor de la teología pero yo no entiendo para qué tanto estudio si las iglesias donde estos señores están pastoreando ya las iglesias parecen circos la muchacha bien pintarragiada revisen las uñas de las patas rojas las uñas de las manos rojas la trompa roja y donde queda tanta teología y donde queda tanto estudio primer hay y te lo dejo en tu corazón hay de usted si es un predicador y está cuchuchando pecado en la iglesia apocalipsis 21 8 para cerrar con este punto dice que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego quien es un cobarde aquel que vio el pecado pero se hizo el tonto se hizo el ignorante no lo reprendió ahí de usted predicadorcito si está viendo pecado aquí no importa si tu mamá se enoja aquí no importa si tu papá se enoja aquí no importa si aquí no te invitan para las aguas allá Dios va a poner a una persona que te va a invitar a un jumbo pero no hay que predicar acuchuchando pecado prediquemos la palabra tal y como está escrita no se preocupe si la gente se enoje que se enoje al final la gente siempre se va a molestar cuando se le diga la verdad porque siempre la verdad va a ser un enemigo tremendo de la mentira y la verdad no ofende al que está en la verdad la verdad ofende aquel que está en la mentira segundo hay vaya rápido la biblia mateo capítulo 18 versículo 6 7 que tremendo hermano ay 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 es que la gente solo habla de un Dios de amor que bendición de Dios y que chulo Dios pero cuando se les encara la palabra no vio usted como estaba la gente a la hora de los coros va de brincar aquí no gracias a Dios pero hay lugares donde la gente cuando están los coros brincan algunos hasta pataleos pero cuando oyen la palabra ahí las cosas cambian 18 7 de Mateo lo tiene lo tiene dice una vez más hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos dice pero hay de aquel hombre por quien vienen mire para acá se dio cuenta que cuando leímos en proverbio 23 29 solo decía hay se dio cuenta que aquí tiene un signo como que fuera una y patas arriba ya vio ese signo ese signo se le llama signo de admiración es verdad que es el ese signo de admiración permite que a la palabra se le dé un realce de voz porque si ese signo no lo tuviera solo dijera hay pero como tiene el signo de admiración le da un realce a la palabra la estrofa entonces dice hay para quien va a ser este hay sabe a quien Jesús le dijo esta palabra esta palabra Jesús no se la dijo a los discípulos ni a la gente que la seguía esta palabra Jesucristo se la dijo directamente a los fariseos sabe usted quienes fueron los fariseos un grupo de religiones de hombres que conocían la biblia de pasta a pasta un grupo de personas mis hermanos celosos con las leyes terrenales o con las leyes puestas por hombre un grupo de personas que conocían la palabra pero sabe cual es el problema y algo que resaltaba en los fariseos que los fariseos eran sumamente hipócritas entonces para quien va a ser este hay para los hipócritas hágame un gran favor si usted está de acuerdo que en la iglesia hay gente hipócrita levante la mano no hay gente hipócrita aquí dejémoslo pues es solo para la gente que está mirando a través de la cámara porque esta palabra Jesús se la dijo a los fariseos y los fariseos eran un grupo hermanos de personas hipócritas si usted revise pero hágalo en su casa por favor aquí no porque el tiempo se nos va en su casa hágame un gran favor revise el capítulo 23 de Mateo 1 en adelante se va a dar cuenta que Jesucristo nueve veces le citó la misma palabra a los fariseos nueve veces Jesucristo le gritó en sus caras y le dijo hay de ustedes fariseos hipócritas que por fuera se muestran blancos pero por dentro le dijo Jesús están llenos de huesos podridos hay de ustedes fariseos hipócritas que ni entran al cielo ni dejan que otro entre hay de ustedes fariseos hipócritas que recorren mar y cielo por hacer un prosélito y una vez que lo ganan lo hacen dos veces hijo del infierno y nueve veces usted va a encontrar que Jesús le dijo hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas sabe quién es un hipócrita un hipócrita es una persona que finge ser lo que no es les cuento algo de historia basado en la biblia en grecia a cada fin de año celebran una fiesta que le llaman la fiesta de los hipócritas Jesús sabía de esa fiesta por eso fue que Jesús tomó esa palabra hipócrita para atribuirse a los fariseos porque él sabía de esa fiesta y en esta fiesta de los fariseos perdón de los hipócritas que celebran en grecia cada año es una fiesta donde cada persona usa una máscara conforme el papel que va a jugar es decir que si él se viste de caballo pues se va a poner una máscara de caballo me entiende hermanos cada quien usa una máscara incluso creo si no estoy mal ya sacaron hasta una alabanza aquí en Guatemala donde dice hermana quítate la máscara porque las iglesias hay un montón de gente enmascarada con máscara de amor pero por dentro están llenos de odio con máscara de santo pero por dentro son demonios con máscaras de humilde pero por dentro son altivos con máscara de cristiano pero por dentro pueden ser hasta lobos rapaces quien es un hipócrita aquel que finge ser lo que no es y cuanta gente hoy en día no finge ser cristiano si fingen pero no lo son porque la hermana solo cuando viene al culto viene con corte vaya a ver allá afuera en pantalonada en chorada con pescador ya se la pescó el diablo el hermano en la iglesia dios le bendiga hermano dios le bendiga hermano dios le bendiga en la iglesia en la iglesia dios le bendiga hermano en la calle que onda loco simón órale pues en la iglesia usted lo escucha que bonito como canta vaya a escucharlo en su boca en su casa tiene una boca que le apesta el hermanista en el culto que humilde hasta así camina yo siempre lo he dicho así camina el hermano puro pingüino así y la gente que humilde la hermana moléstela allá afuera moléstela allá afuera mira maría no me molestes porque por algo me voy a salir de la iglesia acordate quien era yo antes el hermanito tiene una garganta preciosa para cantar pero sigue siendo el mismo viejo celoso con su mujer todavía la agarra patadas se le mete un espíritu de caballo porque solo el caballo agarra patadas ay pero que humilde la iglesia es diácono si es diácono algunos se me quedan viendo como que yo fuera el cobrador así bien masacre hay gente que para pedir fiados son buenos pero cuando llegue el cobrador se le quedan viendo miren mamita linda miren hermanito lindo el cristiano que ya nació de nuevo y ha sido rejuvenecido y ha sido cubierto con la sangre de cristo este no va a andar con tanta hipocresía este va a ser cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia este aunque vaya en la camioneta aunque vaya en el carro en el tuk-tuk en la moto aunque esté en el trabajo en el negocio en la escuela en la empresa donde quiera que vaya va a reflejar que es un verdadero hijo de Dios es que se conoce el cristiano hermano el cristiano se conoce el cristiano que no vive en hipocresía se conoce hipócrita es aquel que finge se lo que no es hágame un gran favor revísele la cabeza al hermano que está a su lado y no tiene pintado el pelo o a su hermana tal vez está pintada el pelo porque mire cuantas viejas hipócritas quieren ser gringas y por eso vienen con el pelo amarillo y si son gringas pero gringas de farmacia el hermanito ya está viejo ya tiene 70 años pero revíselo su cabeza negra y donde están las canas y donde están las canas chulo te da vergüenza te da vergüenza que la gente mire que ya está viejo te da vergüenza que te miren las canas no te estés arrancando las canas mamita linda hermanito lindo mucho menos te estés pintando el pelo dice la biblia que las canas son honra delante de Jehová si tu cabecita se está poniendo blanca dale gracias a Dios y deje de hipócrita porque un día fuiste joven hoy ya estás viejo ahí está la hermanita hipócrita tapándose las arrugas de la cara se echó un polvo en la cara se echó otro polvo tapándose las arrugas se echó un polvo otro y aparece pollo rostizado con un polvo y otro deje de taparse las arrugas mamita si ya está vieja pregunto ¿hay algún hombre alguna mujer que se considere feo en medio nuestro? ¿va que no? mamita cuando usted se hace su manicure su pedicure y su trompacure y se pinta la trompita los ojos y que tanta cosa ¿sabe que está diciendo usted? usted está diciendo que Dios la hizo fea usted está diciendo que no le gusta como Dios la hizo cuando usted se arranca los pelos de la ceja como que no tuviera nada que hacer pero no solo eso hágame un gran favor revise al muchacho que está a su lado porque no solo mujeres se depilan hoy hay patojos desasiados que también se depilan en las iglesias revisele la cara el que tiene azul y si viene un hombre depilado mándemelo para acá le vamos a poner una reprendida en el nombre de Jesús 14, 8 y 9 del libro de Levístico dice que todo aquel que se depila es porque tiene lepra y cuántos leprosos no hay en la iglesia hoy en día depiladitos hermano el predicador se da cuenta es que la juventud es que la juventud hermano usted sabe la juventud y mire por eso hay iglesias donde hasta payasos tienen para entretener a la juventud ahí está el payaso hijo del diablo haciendo reír a los jóvenes cuántas veces usted miró que Pedro o que Pablo o que Juan se vistió de payaso para entretener a la gente es que la gente no se gana con payaso la gente se gana con la palabra de Dios es la palabra la que cambia es la palabra la que transforma la única mujer que se pintó la cara en la Biblia fue una prostituta llamada Jezabel cuando un hombre se pinta la cara disfrazado de payaso este lo que tiene es espíritu de Jezabel y como hoy todo se va en la iglesia ya todavía viene navidad yo no sé ojalá en esta radio no van a estar anunciando eso hermano ojalá en esa radio pero en la mayoría de radios para navidad se escucha donde dicen hermanos y hermanas los invitamos al ministerio de fútbol evangelístico ya hasta ministerio le pusieron esa basura del diablo mire hermano y esas radios que dicen ser cristiana anunciando esa basura del diablo hermano los invitamos al ministerio de fútbol evangelístico en la cancha sintética julana de tal la iglesia príncipe de paz contra el evangelio completo estarán los dos juntos venga no se pierda en la portería tendremos al pastor porque ya está viejo no aguanta caminar mire hermano eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos hay de ustedes fariseos hipócritas que recorren mar y cielo para ganar un elemento en su biblia dice un prosélito prosélito es seguidor hay de ustedes hipócritas que recorren por toda la tierra para ganar un discípulo y una vez lo ganan lo hacen dos veces dijo Jesús hijo del mismo infierno es decir que lo sacan del mundo que va para el infierno lo meten a la iglesia pero lo están mandando para el mismo infierno ya vamos llegando el tiempo no se preocupe hipócrita es aquel que finge ser lo que no es hay un versículo en la biblia por ejemplo para darle refuerzo a lo que voy a decir proverbio 26 26 dice aunque su odio se cubra con disimulo la maldad dice Dios yo la voy a descubrir en la congregación donde estamos ahorita en la congregación donde Dios está sacando a luz todos estos chirajos en la congregación pero que dice Salomón aunque su odio se cubra con disimulo que significa disimulo disimulo significa disimular es decir hacer las cosas disimuladamente por ejemplo mire para acá hay gente que disimuladamente te odia Dios le bendiga hermano Rudy con una gran sonrisa Dios le bendiga hermano Rolando pero por dentro están diciendo como no se mueren esos desgraciados ese es disimulo y aunque tu odio dice la biblia se cubra con disimulo eso te lo voy a sacar a luz en la congregación dice Dios porque hay gente Dios le bendiga ay que bueno que vino hermana Dios le bendiga hermano pastor Dios le bendiga hermano pastor pero allá se lo están hartando vivo en la casa hermanos por enfrente Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermano cada que voy a una congregación a predicar y me bajo del carro veo muchos rostros que rápido me reciben con una sonrisa y se conoce la sonrisa que es sincera y se conoce la sonrisa que es hipócrita un versículo más para reforzar esto primera carta de Juan capítulo 3 versículo 15 si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un homicida está oyendo si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un homicida y hay gente hermanos que doña Julana como le cae mal como dijo una hermana yo no sé dijo porque doña Julana como me choca como me cae gordo esa vieja dice saber porque mi sangre no congenia con la de ella sabe que tipo de sangre tendrás de esta señora tal vez tiene sangre de sapo de mono de tacuacín sabe que tipo de sangre tendrá por eso no le cae bien a de su hermana porque 17 26 de hechos dice que todos tenemos la misma sangre y esa sangre es la sangre de nuestro señor Jesucristo y cuando tú tengas la sangre de Jesucristo no solamente vas a amar a tus hermanos sino aún a nuestros enemigos te lo dejo en tu corazón habrá alguien que te cae mal tal vez no de aquí tal vez de allá de allá de allá pero si tienes una persona que te cae mal para el cielo no vas mamita señorita peleando novio ojalá se muera esa desgracia que me quitó mi peludo déjese peludo pero si usted la mira ojalá y no sea de las bailarinas como bailan hermano pero no le habla la otra señorita primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20 dice si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como va a amar a Dios que nunca lo ha visto es decir que para que digas que amas a Dios primero tienes que amar al que está a tu lado sabe cuál es el problema pastores que el diablo es tan astuto que el señor lo reprenda que aún está metiendo odios entre mismos pastores quiero terminar con este vaya conmigo a Isaías capítulo 29 versículo 15 segundo tercer es el tercero verdad siento si nos dio tiempo desde los terceros Isaías 29 15 lo tiene y no les termino de dar el sabor del porque todo todo tiene consecuencia capítulo 24 hermanos de de Mateo en adelante lo lee usted todo va a encontrar un párrafo donde dice que los hipócritas tendrán su parte en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de diente es decir que hipócritas no van para el cielo 29 15 de Isaías lo tiene el tercer hay dice hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen quien nos ve quien nos conoce mire para acá quien me conoce a mi muchos pero solo por televisión por video o por teléfono pero quien me conoce más a profundidad yo puedo venir aquí con usted porque así hay hombres remañosos que como en la mano no cargan ni un anillo de matrimonio si usted le revisa el DPI al hermano soltero pero no está soltero tiene un montón de patojos allá en la casa que ni los ha reconocido y tal vez tiene su esposa y tiene su amante pero en su DPI soltero yo puedo venir aquí a enamorarme un montón de muchachas así no me pasar el soltero pero hay de aquel dice la Biblia hay de aquel que se esconde de Jehová aquí hay gente que hasta el día de hoy lo ha logrado y se le da un like porque hasta el día de hoy ha hecho cosas a escondidas que ni un hombre ni una mujer en esta tierra las ha visto pero por más que escondas de papá o de mamá por más que te escondas del pastor aunque te escondas de las autoridades aunque te escondas de quien te escondas allá arriba hay dos ojos que dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y mirando a los malos hay de aquel para quien es este hay este hay es para aquel que comete su pecadito pero lo hace a escondiditas aquí dice hay de los que se esconden de Jehová pero en si nunca te vas a esconder de Dios el salmista David expresa la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios en el salmo 139 uno en adelante ahí el salmista David expresa lo que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios y dice el salmista David oh Jehová tú me has examinado y me has conocido has entendido desde lejos mis pensamientos todos mis caminos oh Jehová te son conocidos pero en el salmo 139 versículo 11 dice lo mismo te son la luz que las tinieblas es decir que aunque hagas el pecado allá en la oscuridad porque hay hay gente que parece gato hermano usted conoce el gato que dice miago hay gente que parece gato el gato en el día ahí está durmiendo en la casa pero vaya busca el gato en la casa a la noche saber dónde andar el gato hermano así hay hermanitos chulos que en el día son santos en el día son humildes incluso hay hombres que en el día son hombres pero en la noche son mujeres mira lupita dice el novio el amante bajo la hija era novia el amante mira lupita le dice a las 12 de la noche te espero debajo del palo de pino allá nos vemos ya cuando tu abuela esté durmiendo como ella ya no mira está choca ya no mira no te preocupes a las 12 de la noche yo te voy a tirar una piedrita en la ventana dice no te vas a asustar yo soy mamita dice nos vemos en la noche hay algunos que les está sudando la mano quien puede esconderse de Dios hay gente que guarda cosas a escondidas que nadie las sabe sólo la persona y Dios presente y te quiero decir algo dice proverbio 28 13 el que esconde sus pecados y no los confiesa este no va a prosperar el que encubre sus pecados jamás prosperará pero aquel que los confiesa y se aparta porque no basta con que los confieses porque de nada sirve que hoy lo confieses y mañana lo vuelvas a hacer confiésalo pero apártate porque crees que hay gente que no recibe respuesta de la oración hay gente que ya oró hay gente que ya ayunó hay gente que hace culto vigilia pero no recibe una respuesta de Dios no será que es el pecado que hay en tu vida como dice Isaías que no permite que tu oración suba hasta donde está Dios padres que han violado a sus hijas tíos que han abusado de las sobrinas abuelos abuelos que han abusado de sus nietas el primo se metió con la prima el hermano con la hermana y eso nadie lo sabe sin vergüenzas que en su teléfono tienen hasta tres cuentas de feis en una cuenta tienen su carota y su nombre pero en las otras dos cuentas tienen otra cara y otro nombre porque con la otra cuenta se está enamorando la hermanita de la iglesia en la otra cuenta es donde le manda mensajitos a la hermanita por eso es que en la iglesia hay un montón de sin vergüenzas que su teléfono solo lo cargan en pin patrón bien bloqueado y con vibrador algunos tienen hasta dos teléfonos y la mujer solo sabe que tiene uno el otro lo deja ahí escondido en el carro saque a su sueldo y le dice la mujer mi amor cuanto ganaste mira mi amor mira solo 500 no ganó 500 ganó mil la pregunta es que hizo los otros 500 no será que está pasando gastos a escondidas ay, 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 ay iglesia quiero terminar con esto estamos dale gracias a Dios que la muerte no te ha sorprendido con todo eso guardado en tu corazón hay gente que mandó a matar hay gente que ha mandado a hacer daño a otra gente hay gente que está pagando para que otra vaya con el brujo hay gente que está pagando para que extorsionen a aquel pobre hombre hay gente que está pagando para que y hay gente que es gente que está dentro de la iglesia y que aparente ser buena pero Dios y esta persona sabe todo lo que guardan en su corazón mujeres que tienen hijos y le han hecho creer al marido que ese hijo es de él todavía le dice a la mujer al marido mira mi amor colochitos al igual que vos mira colochitos y aquel todo pispinú ay, ay, ay tarde o temprano lo que estás haciendo a escondidas Dios te lo va a sacar a luz y por más que escondas tu pecado lo puedes esconder de la gente más no de Dios aunque tu marido esté en Estados Unidos aunque el hombre que me está viendo en Estados Unidos se revuelque con otra mujer allá pero Dios lo está viendo Dios lo está viendo termino con esto Isaías capítulo 31 versículo 1 ya que estamos ahí si me acompaña hermano con un pequeño fondo en el teclado cosa que se lo agradecería capítulo 30 versículo 1 hermanos Isaías capítulo 30 versículo 1 ¿lo tiene? Isaías capítulo 30 versículo 1 ahí está hay de los que de los hijos que se apartan dice para tomar consejo y no de mí para acobicarse de cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado hay de ti que ya fuiste cristiano pero te has apartado de los caminos de Dios hay de ti que un día prometiste servirle a Dios y hoy y hoy le has volteado las espaldas a Dios hay de ti que un día te bautizaste y con lágrimas en tus ojos prometiste serle fiel a Dios pero hoy te has apartado de los caminos de Jehová hay de ti que un día predicaste la palabra un día participaste de la santa cena hay de ti que fuiste líder fuiste diácono hay de ti que un día predicaste la palabra de Dios que un día le cantaste las alabanzas a Dios pero hoy te has apartado de los caminos de Dios sabe dice Dios y ve cuan malo y cuan amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios póngase de pie esa iglesia es duro el evangelio es duro pero más duro si te apartas del evangelio alguien dijo en una ocasión el diablo no te ofrece nada bueno si el diablo no ofreciera nada bueno el mismo cristiano no estaría sirviéndole al diablo porque siempre el diablo te va a ofrecer cosas buenas pero detrás de lo bueno viene lo amargo nunca el diablo te va a poner una viejita chimuela el diablo te va a poner carne fresca pero si esa mujer con la que piensas meterte logra tener sida entonces conocerás que la paga la paga del pecado es muerte el diablo te ofrece dinero ahorita puede llegar un amigo tuyo narcotraficante que vayas a dejar un par de paquetes y te va a pagar una cantidad pero hoy hay gente que está gritando en una cárcel hoy hay gente que se lamenta en una cárcel hay gente que está llorando en un hospital algunos están esperando solamente el día del juicio de Dios hay de ti que has hecho cosas a escondidas hay de ti que vives una vida hipócrita delante de Dios hay de ti que todo este tiempo has estado acuchuchando pecado pero sobre todas las cosas hay de ti que estás pensando dejar a Jehová tu Dios para irte detrás del mundo padre muchas gracias oh muchas gracias señor Jesús oh alabo y bendigo tu nombre padre siga orando hermano siga orando hermano siga orando siga orando hermanito valiente no es aquel que tiene dos mujeres valiente no es aquel que anda con una pistola ese es un cobarde valiente no es aquel que cambia mujer a cada rato ese es un cobarde valiente no es aquel hombre que le pega a su padre o a su madre ese es un cobarde valiente es aquel que reconoce la falta reconoce su ofensa le pide perdón a Dios y se aparta hoy Dios quiere buscar valientes habrá un valiente el día de hoy que reconozca que se ha desviado de los caminos de Dios mamita la vergüenza es del diablo es mejor que la gente diga la julana se va a reconciliar es mejor que la gente diga lo que diga preocúpate por lo que Dios está pensando alguien quisiera reconciliar con Cristo Jesús me gustaría orar por esta persona un valiente un valiente que tome esa decisión un valiente que reconozca que necesita el perdón de pecado venga vamos a orar un valiente un valiente es aquí donde se ven los valientes es aquí Dios te bendiga papito Dios te bendiga felicidades felicidades un segundo valiente que se levante y que reconozca especialmente si tú fuiste ese evangélico cumple tus promesas mi hermano con Dios no se juega búlese de un payaso búlese de un brujo pero no pretendas burlarte de Dios no pretendas burlarte de Dios Dios te bendiga mi hermano felicidades dos bendito sea Dios habrá un tercero más un tercero más que quiera tomar esa buena decisión cuando a Dios haces promesas dice la Biblia no tardes en cumplirlas porque Dios no se complace de los insensatos cumple lo que prometes hay de ti hermanito lindo que le has hecho tantas promesas a Dios pero hoy que estás bien hoy que estás sano hoy que tienes una casa hoy que tienes un buen negocio ya se te olvidó de las promesas que le has hecho a Dios habrá una tercera persona más una tercera persona más antes de que oremos gloria a Dios el tiempo se nos ha ido una tercera persona Dios le bendiga mi hermano felicidades no importa que diga tu pastor mi hermano es mejor que pase cinco minutos de vergüenza y no una eternidad en el infierno por no ponerte a cuentas con Dios la Biblia dice que la muerte está a un paso tuyo y si saliendo de este lugar tu corazoncito deja de palpitar no vayas a culpar a nadie Dios te habló a tiempo Dios le bendiga mi hermano Dios le bendiga felicidades felicidades cuatro está el quinto está el quinto el día de antier estuve en una campaña predicando ahí estuvo el muchacho escuchando la palabra saliendo de la campaña el muchacho murió Dios le habló Dios le habló Dios habla a tiempo Dios habla a tiempo jovencito tú que en tu teléfono cargas música mundana tú que en tu teléfono cargas pornografía tú que eres un adicto a la masturbación hay de ti que cometes tu pecado a escondidas señorita usted que le gusta chatear con hombres casados y estás a punto de irte con ese hombre que ya tiene mujer ten cuidado mamita las adúlteras dice la biblia tendrán su parte en el lago de fuego oh si señor Jesús gracias gracias señor Jesús por estas almas mire esas lágrimas papá que salen de los ojos tu palabra los ha convencido tu palabra los ha quebrantado tu palabra los ha hecho entender este es un trabajo que ningún maestro en teología ningún licenciado en teología ningún pastor ningún evangelista lo puede hacer esta es obra de tu espíritu santo Dios amado de convencer al hombre y a la mujer de sus pecados hermanos que van a reconciliar yo quiero que hagan esta oración conmigo repitan esta oración y digan señor Jesús reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti pero hoy te pedimos que nos perdones y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida ayúdanos a ser fiel hasta tu venida oh si señor Jesús gracias tu palabra dice que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el reino de los cielos gracias Dios amado porque vale la pena invertir en una actividad como esta cuando hay una persona Dios amado que recibe tu palabra gracias Dios mío gracias bendiga mis hermanos y si tu lo permites aquí estaremos en la tarde nuevamente Dios mío regocijándonos una vez más en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo si señor Jesús gracias felicidades mis hermanos felicidades le podemos dar palmas a Cristo hermanos hay gente que dice este hombre dale duro a la pobre gente ahí está yo no entiendo como a veces dicen hermano este un mensaje evangelístico se lo dejo en su corazón sabía usted pastor predicador que la Biblia el 95% de palabra que aquí está escrita está dirigida para el pueblo de Dios casi toda la palabra no es para el amigo es para el pueblo de Dios que Dios les bendiga si Dios lo permite nos vemos en la tarde el tiempo es con mi hermano que estará dirigiendo hermano cierro gracias